Hola Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Bueno El vídeo de hoy Quiero hacerlo de una forma Más Suave Para que pueda ser Un poquito más Relajante Así que Hoy Voy a intentar Así que hoy voy a intentar Hacer el vídeo Con soniditos muy despacio También que mi voz Vaya Acompañando Y acompañándote También a ti Para que puedas Dormir Así que Puedes Ir cerrando tus ojitos Para que Ya vaya relajándose Son Muchas horas Que tus ojitos han estado Recibiendo información Y ahora Ya es momento De que descansen un poquito Un poquito Un poquito Así que Poco a poco Poco a poco También Puedes ir notando Como tu cuerpo Va relajándose Va soltando Las tensiones Igual que esto Te relajas Te relajas Lo que esté tenso Lo sueltas Y Lo relajas Lo relajas Lo relajas Lo relajas Mira hay una cosa Que A veces me hace gracia Que Este micrófono Ahora mismo Está sin conectarlo Pero es que me gusta mucho El sonido Que se hace cuando Se rasga este tipo De Esto así Pero es curioso Porque a veces No sé si es cosa De mi micrófono O como lo hago yo Pero Me gusta más como suena Con el micrófono Así Como que capte ese sonido Otro micrófono Como ahora Más que nada Porque creo que Creo que a veces Cuando es directamente Desde aquí Es otro tipo de sonido Como más No sé si intenso Y así se escucha como más Desde fuera Por así decirlo Hace unos días Pasé por una tienda En la que Vendían Las uñitas Postizas Que a veces He puesto Alguna vez Pero Es que es solo De pensar en Cuando Te pones el pegamento Para pegarte las uñas Después Es como que se quedan las uñas Con el pegamento Ahí durante Bastante tiempo Y Bueno a ver Habrá Habrá Formas De quitarlo Pero Yo no tengo Eso Y entonces Me queda Pues como Si me hubiese pintado las uñas De pegamento Y entonces Es como que no No me llama tanto eso Así que ando buscando Y que estoy buscando Y que estoy buscando Las que son de pegatina Porque hay algunas que son Pues sin pegamento como tal Aunque pegatina también es pegamento Pero es diferente Es Más Suave Aunque da más cosa Porque es directamente Te la pones ya El pegamento Por lo menos controlas Tu la cantidad Pero la pegatina es lo que es Realmente Realmente Las primeras veces Que Que me ponía Así Uñitas Postizas Me daba cosa Luego no poder Como quitarmelas Pero Al final No es tan difícil Quitarlas No te lo harías No te lo haría Y intoc Que se lo haría El otro día Lavar esto De vez en cuando y me acuerdo que algunas veces, hace tiempo cuando llevaba pintadores de color por ejemplo más rojo se me acercaba mucho a hablar cerca del micrófono aquí se quedaba pintado, así se quedaba como medio rosa porque se difuminaba un poco el color rosa, rosa y hoy estoy haciendo un poquito más de scratch scratch, scratch, scratch y ahora que veo esto aquí, por si acaso otra vez hay alguien que se preocupa porque esta vela esté encima de la cama tranquilidad, porque veis que es de mentira ¿vale? no os preocupéis por eso que sé que puede ser un poco que te distraiga veréis ahí pero os he dado eso para que no os preocupéis por eso porque últimamente guardo mis, ah, tengo muy poco maquillaje la verdad no compro demasiado esto es básicamente todo y hago un bien de labios que eso así que solo tenía algo más y ahora me he dado por guardarlos en estas cajitas que son cajas que esta por ejemplo es de una colonia y no tire la caja y así pues puedo guardar cosas dentro y la verdad es que me encanta el sonido que hace esta cajita el tapping de esta cajita no sé por qué pero no sé por qué pero y mirad que bonita también que tiene así como según como le ve la luz tiene esas cositas así realmente ser diseñador o diseñadora de cajas tiene que ser guay porque no sé hay una parte en la que las cajas muchas veces como que abres lo que hay dentro y la caja la tiras como que tiene una función más breve y realmente hay algunas cajas que son súper bonitas igual que algunas bolsas yo cuando a veces me tengo que bueno se pagan algunas de esas bolsas porque son reutilizables también y es que de verdad que os digo que me guardo las cajas aquí tengo otra que también me parece súper bonita el color y también pues guardo alguna cosa dentro esta por ejemplo queda de una vela es que aún huele es increíble esa vela ya hace mucho tiempo que la saqué todavía huele así como es de madera naranja naranja y huele a un poco y es que incluso tengo dentro de esa caja estaba esto y es que me parece muy bonito porque tiene así como florecitas y realmente cada vez que lo veo digo lo voy a tirar pero luego no lo tiro porque me gusta el detalle de las florecitas y pues todavía no sé muy bien qué uso le puedo dar pero seguro que algo puede ser para guardar algo que quepa aquí pues saca puntas o no sé comas de pelo cosas que igual se pierden si no se guardan algo así y luego aparte pues me sirven para decirme eso es bueno eso que os he enseñado era lo que guardaba este pinto de labios es que huele súper bien me acuerdo cuando me lo compré que era como huele huele como a como a un batido de galletas o algo así con fresa o algo así con fresa o algo así la verdad es que es un tono súper bonito es así así como rosa aunque no soy tan fan de esto este tipo de pintadores que sean así como con esta esponjita o no sé cómo se llama me gustan más por ejemplo como el que llevo ahora que es en barra creo que se dice barra así este también huele muy bien me quedo empanada me quedo empanada me quedo empanada cuando dibujas pero lo llevas como a un nivel más como real porque le das más vida con toda la animación y sonidos que puedes añadir y me parece me parece muy guay el tema de las diferentes también estéticas que hay y es que más así como completamente a mí las cosas de fantasía me parecen me parecen muy muy iba a decir fantásticas pero sí los niños sonidos me parecen muy con el otro y hablando de videojuegos Estas noches, bueno, de momento solo llevo dos noches que lo estoy haciendo, pero estoy llenando un poco apagando el ordenador y me voy a jugar a esto y me quedo así un momento hasta que llegas hoy. Así que bueno, espero que este videito enseñe dos cositas, contándoos cositas. Y he intentado hablar despacio, pero puedo seguir practicando. Espero que os haya gustado y que os haya relajado. Muchísimas gracias. Chao, chao, chao.